A través de las redes sociales se ha vuelto viral un peculiar perrito que trabaja en una farmacia ubicada al sur de la ciudad de Pachuca en Hidalgo. Su nombre es Matute y su puesto es el guardia de seguridad del establecimiento e incluso tiene su gafete propio. Fue una usuaria de redes sociales que compartió la imagen del animalito con su peculiar gafete y gracias a ello se volvió famoso. El encargado de la farmacia comentó que el perrito había llegado en plena pandemia y comenzó a quedarse en esta. El nombramiento de jefe de seguridad se dio después de un incidente en el que detectó una persona sospechosa y comenzó a ladrarle. Gracias a las redes sociales, este animalito ahora se ha vuelto el centro de atención de esta farmacia. Pues bueno, realmente no esperábamos esta reacción de la población, o sea, simple y sencillamente nosotros lo hicimos como... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video